Acompañado de Botellita de Jerez, el monero Trino presentó su libro Los Calcetines Solitarios en Léala, feria de libro en español de Los Ángeles, y compartió su teoría sobre qué pasa con los calcetines que desaparecen. Pero al menos de donde yo vengo, en Guadalajara, tenemos la teoría que las lavadoras son un vehículo para transportar cosas a otros mundos. Siempre acaba un calcetín que nunca lo encuentras, y siempre es porque hay en las lavadoras, hay un vínculo entre eso y un planeta. Esas partes de calcetín aparecerán algún día cuando llegue una Marslander a un planeta. Esto es por parte del libro de Los Calcetines, pero también me gustaría... ¡Gracias!